¡Buenas! Vamos a recordar los ejercicios que hemos estado practicando durante la semana, siempre y cuando no tengas ningún impedimento para realizarlos. Haremos 5 repeticiones de cada uno. ¡Vamos con las piernas! Primer ejercicio, punta y talón. Vamos allá. 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Muy bien! Siguiente. Ahora estiraremos la pierna procurando que el pie se quede mirando al techo y notando cómo se contrae el muslo. ¡Vamos allá! 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2 y 3. ¡Muy bien! Cambio de pierna. 1, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. ¡Muy bien! Siguiente ejercicio. Vamos a subir la rodilla y también vamos a aguantar 3 segundos. Primero con una pierna y después con la otra. ¡Vamos allá! 1, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2 y 3, 5, 1, 2 y 3. Muy bien, cambiamos de pierna. 1, 1, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2 y 3, 5, 1, 2 y 3, 5, 1, 2 y 3. Muy bien, ya hemos acabado con las piernas. Si no estás cansado, recuerda que lo puedes repetir hasta 3 veces. Y si ya has tenido suficiente, nos vemos pronto. ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!